Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo día de Relicario Hoy volvemos a intentarlo, cambiamos de set, con Zinabrio me fue bien un día y luego ya nunca más Así que volvemos al set de Gladiador, a ver si al menos ahí hay suerte Conseguimos algo decente y al menos mejoro mi Arlequino Ya que visto que con su set no la voy a poder equipar nunca Al menos a ver si la mejoro con un set de Gladiador mejor que el que lleva ¡Empezamos! Antes de continuar con el vídeo, un anuncio que quizás os pueda interesar Para los que no conozcáis, en la página de Neva podéis conseguir desde recargas de juegos para móvil A precios más baratos y encima con una mecánica, la del cashback Que además de haceros que la compra sea más barata os devuelve una parte del dinero A juegos rebajados, como podéis ver tenemos en el apartado juegos baratos Juegos con descuentos tremendos de 80-90% E incluso una vez al mes, prácticamente todos los meses Durante 15 días hay una oferta de juegos con rebaja y además cashback Con lo cual tenéis un doble ahorro, vale la pena Que cada mes entréis echéis un ojo, un par de veces al mes Porque podéis encontrar verdaderas gangas Además si hacéis la compra o entráis en la página web A través del enlace que encontráis en la descripción de este vídeo Pues cualquier compra que realicéis, ya sea de juegos, de recargas, de tarjetas de móvil De recargas de móvil, de tarjetas del App Store, de todo Porque tiene de todo, echarle un ojo Cualquier compra que hagáis sin ningún coste para vosotros estará apoyando el canal Con lo cual se agradecería y mucho Una vez dicho esto, continuamos con el vídeo Vale, pues ya estamos aquí Como siempre, en principio, tres tiradas Y digo en principio porque luego siempre me caliento y hago más Tres tiradas de quemar 30 artefactos para que nos dé 10 del set de gladiador Tres veces Luego, si depende de cómo vaya Pues o me caliento y hago alguna tiradita más O lo dejo ahí Aquí tenemos gladiador Tengo bastantes artefactos No obstante, me gustaría guardar También este todo estoy casi al máximo de artefactos Con lo cual, sí que, aunque queda poco para Natlan Y me rentaría guardar artefactos Me tengo que deshacer Me he pasado, me he pasado, me he pasado Me tengo que deshacer de algunos Porque si no Llegaré al máximo en esta semanita Así que Vamos con el primer intento Ahí estamos A ver, ¿qué me das? En serio Me da que hoy va a ser tres tiradas y para de contar, tío Siete plumas Siete putas plumas Una flor y dos relojes Es que me da igual, tío O sea, dame una pluma perfecta si quieres Que tampoco va a ser Que es que no me sirve prácticamente, tío O sea, quiero relojes Quiero cálices y quiero cascos A estas alturas de gladiador Plumas Tengo 100.000 Hostia Encima daño recarga Tres superstache defensa Pasando Mejor no hablamos No hablamos No hablamos por dos No hablamos por tres Vaya puta mierda de plumas No hablamos por cuatro Mejor no hablamos por cinco Si sale daño de cuarta Ni que salga daño de cuarta Es que no Esto no me va a mejorar nunca de la vida Otra puta mierda Por favor Vaya Siete plumas Y encima siete mierdas de plumas La flor exactamente igual De penosa Y venga relojes Vida y defensa Venga Tenemos la defensa Vida Predic Easy Easy Pues nada Encima Encima a ver Defensa Horrible Y vida Peor Vale O sea La primera De lo peorcito De lo peorcito Que he sacado En una tirada De diez artefactos Del relicario Empezamos finos Empezamos finos Venga va Otros treinta Veinticuatro Y seis treinta Dame al menos Algún cáliz Algún casco Dame un poco de condumio Vale Esta mejor Dos cálices Tres cascos Tres relojes Una flor Una pluma Vale Esto ya al menos Al menos Tiene un poco más de chicha Un poco más de sustancia Hostia La de antes ha sido horrible Además de predecible Con la vida Y la defensa A ver La plumita Propia ataque Con vida Y tres superstats No me molesto Propia maestría Con defensa Y tres superstats No me molesto Relojes De ataque Aquí ya es otro tema Una cosa son las flores Y plumas Otra ya son Relojes calices Y cascos Relojes de ataque F defensa Recarga y prop Y una cuarta Saber Se puede guardar Se puede guardar Hostias Qué pena Que subirá mal Qué pena Que subirá mal Pero reloj de ataque Con las cuatro de base Aunque una sea Defensa plana Con doble crítico Daño y prop Y recarga Se debe No se puede Se debe guardar Se debe guardar Este subirá fatal Este subirá fatal Lo tengo clarísimo Tío Qué pena Tío Y el de vida Que no puede faltar Ok Bueno Al menos un par De relojes Guardables Calice de maestría Que no hay por dónde Agarrarlo Calice de defensa Que no hay por dónde Agarrarlo por dos Buah Casco de ataque De lo peorcito Que he visto en mi vida De vida Igual de malo Y de vida por dos Bueno Nada Al menos Oye Este full fe Que salga una cuarta Buena y suba Más o menos Y este tío Este sí que tiene Roll mínimo en prop Roll intermedio en daño Tiene la puñetera defensa Pero Hostias Si subiera bien Si subiera De las cinco subidas Porque tiene las cinco Unas cuantas a daño y prop Dios Lo que me apañaba Este reloj Va Vamos con la tercera De momento La primera Horrible La segunda Solo por el Los dos relojes Especialmente El de las cuatro Superstats Bastante Bastante Aceptable Venga La tercera Ok Pupurrí Un poquito Mucho reloj Cuatro relojes Un cáliz Un casco Y un par de flores Y plumas Ok Me sirve Primera pluma Como siempre No hay por donde Cogerla Segunda pluma No hay por donde Cogerla Por dos La flor Horrible La otra Peor Vamos con los relojes A ver si es el día De los relojes De ataque Por mucho que me diera Daño de cuarta Y tal Pasando De vida Pasando más De maestría Con un pupurrí Pasando Ataque con daño Role mínimo Ataque con daño Role mínimo Pasó Pasó Y el otro Era ataque con Solo recarga El de daño Quizá Este Mira Este es Fulfé Este es Fulfé Daño Role mínimo Dos Superstats De mierda Si la cuarta Sale bien Y luego sube bien Venga Fulfé Va Cali Defensa Va a ser que no Especialmente Lo que me interesaba Era un Cali De bono año Piro O un casco Pero Pero el tema Cali Cálices y cascos Está complicado Está complicado Esta pochita Esta pochita Porque me he guardado Esto Pero me lo he guardado Muy Fulfé Me lo he guardado Muy Fulfé Va Voy a Mira Solo por la segunda Que he tenido Voy a echar Una cuarta Voy a echar Una cuarta Y última Ya advierto Y a ver Que sucede Vale Bien Me gusta Tres cascos Tres cálices Un reloj Un par de plumas Una flor Perfecto La primera pluma Pasando La segunda Peor aún Y la flor Propi Recarga Con ataque Y defensa Pasando Reloj A ver si hoy es el día De los relojes Venga Otro que pueda guardar La defensa Con doble vida Pasando Pasando Cali De bono año Piro Ostias Este es muy Fulfé Este es muy Fulfé Cali De bono año Piro Con ataque Maestría Si la cuarta Me da daño Prop Puede quedar bien Si no me da Ni daño Ni prop Aunque me diera Recarga Y tenga Tres Superstats Que sirven No No valdría La pena Me lo guardaré Solo para mirar Si de cuarta Me diera Me diera Daño Prop El otro De ataque Pasando Y bono Daño Geo Bastante Feo Pasando Casco De daño Buah Literal Con nada Pasando Daño Triple plano Solo con maestría Yo con lo difícil Que es que me des Dos cascos De daños seguidos Y tienen que ser Tan horriblemente Malos Macho Pasando Y el de defensa Pasando Bueno Pues nada Hasta aquí Hasta aquí Ya no quemo más Quiero guardar Quiero guardar Para Nathlan Eh Un día Hemos empezado Fatal Se arregla Un poco Un día De básicamente Guardar Algún que otro Reloj Si que alguno De full fe Pero bueno Y un calif full fe Tendré que hacer Un día de estos Tengo varios Creo de De gladiador Tendré que hacer Una subida Una subida De artefactos Con estos Que hemos guardado Hoy Y unos Algunos más Que tengo Y a ver Si alguno Sube lo suficientemente Bien Como para Mejorar a mi A mi atlequino Que está bastante bien Al final Un set de gladiador Que está desde el día 1 Desde el día 1 En el relicario Etcétera Etcétera Pues es normal Que tenga artefactos Como mínimo Para un set Bastante decente Pero bueno Vamos a intentar Ese puntito De mejorar Arlequino Y a ver Que pasa Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!